¿Estresado? Existe un lugar donde te puedes desconectar de la ciudad y vivir una experiencia llena de tranquilidad y aventura. San Martín, Glamping y Cabañas en Tominé. Los glamping o turismo de naturaleza combinan la experiencia de acampar al aire libre sin renunciar a los lujos y comodidades de un hotel. Este fenómeno turístico se acuñó a finales del siglo XIX fusionando la palabra glamour y camping. Disfrutar de la naturaleza y la libertad de acampar sin renunciar a las comodidades de una cama, un baño privado y servicios especiales en una zona rural de relax en medio de la montaña. Asimismo, las cabañas Ecolodge ofrecen confort en estructuras de madera con increíble pista a la represa de Tominé. Un lugar ideal para disfrutar de un fin de semana. Déjate envolver por la magia de la naturaleza en un espacio ideal donde encontrarás, además de las comodidades de habitáculos mágicos y especiales, todo el bienestar que necesitas. Estos lugares están diseñados para vivir momentos de placidez, paz y calma donde te conectas con la esencia de la naturaleza. Además, puedes disfrutar de muchas actividades en un sitio que mezcla magia, belleza y misterio, el embalse de Tominé, el cual inundó en los años 60 el viejo pueblo de Guatavilla. Glamping y cabañas San Martín ofrece diferentes actividades que son un emprendimiento de turismo local que involucra a familias de la zona donde puedes disfrutar de la calidez de su gente. El turista puede participar en actividades para divertirse en pareja o en familia con paisajes únicos que invitan a vivir momentos inolvidables en un entorno puro y en conexión cósmica. Un verdadero reto para los turistas en busca de experiencias novedosas en uno de los lugares más bellos y tranquilos de Cundinamarca. Un ecoturismo sostenible que ha implementado todos los protocolos de bioseguridad para disfrutar al máximo y con tranquilidad. Déjate tentar por una vivencia mágica. Glamping y cabañas San Martín. Tu conexión con la aventura y la naturaleza.